Antes que nada abre mi canal y después abre la pestaña de vídeos, y pásate a ver todo mi contenido de GTA, los chequeas al máximo, y si te gusta anda y deja tu enorme like en todas mis cosas, si quieres puedes ir y dejar tu comentario, para que me des consejos para mejorar un poco más, también comparte los vídeos con todos los que puedas, para que la familia crezca aún más, y si te gustaron todas mis cosas, pues anda directo al botón rojo y suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningunos de mis vídeos, ya dicho todo esto comencemos con la idea de hoy, hola como están mis panas, espero que muy bien, porque hoy encontré, la nave de Amonus, aquí en el GTA San Andreas, esto lo quería hacer hace 11 meses, pero nunca se me dio, pero vale si estás interesado quédate a ver este vídeo hasta el final, esto es algo muy interesante, me pasaron unas cosas no tan comunes en este videojuego, y quien no conoce y ha jugado a Amonus, obvio que todos, ya que es un juego que se hizo viral hace un par de meses, este es un juego muy adictivo, todo se basa en usar estrategia, yo en lo personal lo jugué 3 veces nada más, la verdad no me gustó mucho, me gustan los juegos de tiros y todo lo demás, pero ok hoy me encontré en la nave de Amonus, y no estaba vacía, estaba con unos tripulantes adentro, esto es algo super pero super épico, así que vayan poniéndose cómodos que ya el cine va a comenzar, y todo comenzó cuando me encontraba leyendo los mensajes que me dejan, cada comentario es un ser animado que me piden, cada uno piden a un personaje diferente, lo que hace que mi cerebro explote, no puedo hacer todo lo que me piden a la vez, así que me relaje un rato y me vine a abrir mi GTA San Andreas, ya mi juego del 2004 se estaba abriendo, en estos días he estado jugando seguido, así que tengo par de partidas actualizadas, ando activo ahora guardo una partidas todos los días, pero ok ya quería comenzar a jugar, así que le di a cargar una de mis partidas y espere que cargara todo. Listo ya mi partida se cargó sin errores, esta casa es muy pequeña, casi no tiene espacio, pero que importa, ahora me voy de aquí rápidamente, vamos a ver como surgió todo esto. Vale estoy en una zona donde todo es muy cerrado, aquí los carros suelen chocar a cada rato, aquí en mi garaje está un carro de lujo, me lo llevaré me iré lejos de aquí, este tráfico no me dejara salir, de seguro tendré que chocarlos a todos, si ya veo esto es un desastre, pero le daré rápido, hoy no ando con mucha paciencia, este descubrimiento será corto y preciso, mis panas el próximo vídeo será ultra épico, se los voy diciendo de una vez, les traeré a un personaje que les va a gustar a todos, así que anden dejando su super like en este vídeo, para que yo lo vaya haciendo de una vez, ya me fui a toda velocidad, ya logré salir de ese encierro, en este día voy a viajar hacia el espacio exterior, claro si así se le puede decir, viajaré entre dimensiones, ya verán como me encontré esa nave tan grandiosa, esa nave de Amonus, es muy gigante, es demasiada enorme, no lo sé ese juego de esos seres nunca atrapó mi atención, cuando lo jugué por primera vez me mató el impostor, desde ese momento no lo quise jugar más, recuerdo que el impostor estaba conmigo desde que comencé a jugar, y cuando estaba reparando un objeto pues el wey me quitó la cabeza, eso no me agradó y se me quitaron las ganas de jugar, pero sin embargo jugué una dos veces más, de ahí no lo quise jugar más, pero hoy en el GTA San Andreas me voy a vengar, voy a destruir a todos esos impostores, los sacaré del mundo de CJ a todos, la venganza llega tarde o temprano, en esta ocasión a mi me llego tarde, y créanme la voy a disfrutar al máximo, ese jueguito requiere mucha estrategia y mucha paciencia, y paciencia es lo que no tengo yo, bueno si tengo pero a veces se me va a la velocidad de la luz, y bueno, el concepto de Among Us, es muy simple, eres uno de los 4 a 10 jugadores en el mapa, de 1 a 3 jugadores son impostores, que tienen como objetivo matar y sabotear, todos los jugadores que quedan son parte de la tripulación, que debe completar sus tareas y sobrevivir, también tienen la tarea de encontrar quien es el impostor y reportar cadáveres, si todos los impostores son encontrados y consiguen la mayoría de la votación, la tripulación gana, si el, los impostor, es consiguen matar a todos los tripulantes, ellos ganan, bueno estacionaré mi auto por aquí, ya me aburrí de manejar, voy a activar el truco del helicóptero, no sé que hacer, no tengo nada en mente, yo solo jugaré más nada, así comenzó todo este descubrimiento, yo me encontraba sin nada que hacer, y de repente me apareció todo de la nada, ustedes solo observen, listo ya activé el truco del helicóptero, y también sin querer lancé mi super puño, bueno hoy traje de nuevo mi super puño, ya saben por si las moscas pican, me lo llevo equipado, yo solamente estaba aburrido, comencé a jugar esta partida, y pues comencé a hacer muchas cosas como siempre, pero no conté con la aparición de una nave, me la encontré arriba cuando volaba este helicóptero, aquí en estos momentos yo estaba sin nada que hacer, no se me pasaba nada por la cabeza, entonces para distraerme un poco, pues comencé a disparar tiros y cohetes a lo loco, estaba pensando en irme hacia la ciudad de los santos como siempre, pero sin darme cuenta seguí elevándome en este helicóptero, vean aquí duré unos minutos volando, tenía tiempo sin quedarme sin ideas, yo siempre hago cualquier cosa en este juego, además ni sé por qué active la clave, de este helicóptero si no me gusta mucho, yo suelo usar el avión pero bueno, aquí me tiré del helicóptero, ya estaba aburrido, ya no quería andar volándolo más, pero cuando voy cayendo me pasa algo extraordinario, de repente me aparece la nave de Amonus, yo quedé aquí todo sorprendido, de una vez me comencé a dirigir hacia esa nave, no podía dejar pasar esto por alto, voy a aterrizar en ese lugar misterioso, esto no puede ser real, ya voy cayendo en esa super nave, cuando voy cayendo veo a unos seres, cuando me doy de cuenta son tripulantes, esto no puede ser, en verdad esto al principio no me lo creía, pero ya vi que es real, pero logro ver puro tripulantes amarillos, pero que extraño recuerdo que son de todos los colores, esto era algo muy extraño, yo aquí les estaba dando puño, estos venían a atacarme, y pues CJ tenía que defenderse, y así comenzó todo este desorden, son cuatro seres amarillos que quieren darle a CJ, la verdad no entiendo nada, porque todos son amarillos, deberían de haber de todos los colores, pero nada le dispararé a todos, no me dejaré de estos intrusos, vinieron a aterrizar su nave en el mundo de CJ, ahora se van a arrepentir, pelearé con ellos por todos estos pasillos, ya le estoy dando desde hace rato, al parecer no son fáciles de matar, pero seguiré combatiendo con ellos, esto está de locos. ¿Y qué rol cumple los trajes amarillos en el Amonus? Pues el traje amarillo, si tienes a tu pareja en Amonus, el traje amarillo se usa para expresar que entregas un amor sin condiciones, sin mentiras, sin resentimientos, eso es lo que logre investigar, pero al parecer ellos no le quieren dar amor a CJ, le quieren dar muchos golpes, al menos que sus golpes signifiquen amor, no lo sé, estos ya se puso pesado, y no sé qué hacer, trataré de derrotarlos a todos, además, son cuatro enemigos, y al parecer los disparos no le hacen nada, esto se puso intenso, correré y correré, creo que tendré que usar mi super puño para ganar, lo usaré una vez más, vamos que la diversión, apenas empieza, esta batalla será un entrenamiento para mi próximo enemigo, es increíble todo aquí es idéntico. El CJ en Amonus, todo aquí se unió, el GTA San Andrés con el Amonus, vaya apenas llevamos unos minutos y ya descubrimos todo, la verdad nunca pensé encontrarme con todo esto, al menos no esta enorme nave, y miren el cielo como esta, ya esto no es GTA San Andreas, aquí entré en otra dimensión, el GTA ya no existe, el cielo está negro con estrellas por todos lados, esto si es otro nivel, que épico esto solo lo logro hacer yo, el CJ y sus aventuras, vamos a acelerar el paso, esto se ve que durará un rato, estas batallas se puso ultra pesada, y bueno si eres un impostor en este jueguito, tu tarea principal será convencer a los demás de que tú eres un simple inocente, la tripulación tiene que intentar descubrirte, como es un sistema de votación en el que el jugador con el mayor número de votos es eliminado, no importa realmente tu rol, en vez de eso, tus poderes argumentativos son los que hacen la diferencia, deberás convencer a los demás lo mejor que puedas para engañarlos, como hay un límite de tiempo de discusión, deberás elegir si acusar o defenderte, si que si esa parte es muy divertida, más divertida que las peleas de CJ, la policía ya llegó a molestar, ya se unió a la fiesta, no sé cómo llegó la policía a este sitio, pero la voy a tumbar con mi M4, la tumbaré con mi ametralladora, mi rango es muy alto, ese helicóptero se me va pa'l suelo, lo tumbaré más ahorita, mi vida está un poco baja, debo de tener cuidado, no quiero morir aquí, no puedo fallar en este descubrimiento, sería de locos, estas cosas no pasan todos los días, debo mantenerme firme y acabar con este descubrimiento, ya han pasado varios minutos y no he logrado matar a ningunos de estos seres, ya esto es preocupante, ya no sé qué hacer, debo de hacer algo rápido, el tiempo corre y yo también, debo aniquilarlos aquí en su propia nave, vaya que divertido ya tumbe a los polis intrusos, eso fue grandioso, ahora déjenme volar a estos 4 impostores, ya comenzaré a usar mi super puño, usaré el mismo algoritmo de siempre, para asegurar todo usaré el puño mortal, vamos y vamos, estos me persiguen a todos lados, no me dejan respirar y no dan chance de nada, ya está llegando la hora de abrir la caja de Pandora, cada lugar de esta nave cumple una función, en el reactor, allí deberás arrancar el reactor y desbloquear diversidad de colectores, en el motor superior e inferior, en esta sala tienes que alinear la salida del motor y desviar la energía a los mismos, en seguridad, en esta habitación, podrás visualizar si el impostor está haciendo de las suyas a través de las cámaras de vigilancia, en electricidad, en esta sala deberás desviar la energía del motor superior, en la cafetería, aquí no sólo podrás vaciar el basurero, sino también cargar datos para mantener atentos a los demás, en el almacén, en este apartado recarga a los motores, en la sala de administración, tienes que ir hacia la mesa principal y desliza la tarjeta, en la sala de comunicaciones, aquí también podrás cargar datos, o dos, no sólo podrás desviar energía, sino también limpiar el filtro de o dos, en la armería una de las salas más usadas ya que puedes hacer funcionar el reactor para estallar meteoritos, en los escudos, enciende los escudos y desvía todo su potencial, y en la sala de navegación, aquí podrás ver todas las misiones del mapa, y quienes se encuentran en ese momento en cada habitación, ahora usaré mi super puño para derrotarlos a todos, tomen mueran de una vez impostores, si, mate a dos pájaros de un solo tiro, ya mate a dos, que ético, ahora sólo me quedan dos intrusos, ahora la cosa se puso más fácil, vamos a derrotar a estos muñecos raros, y bueno hay muchos objetos más que mencionar, pero me da flojera, mejor les sigo dando a estos seres, ya tengo la batalla ganada, estos no podrán conmigo, ya no les queda mucho tiempo de vida, bueno a mi tampoco, me queda mucha vida, no me había dado de cuenta casi muero, me veré obligado a activar la clave Sojan, no me puedo arriesgar a perder, ya saben que sería una deshonra para todos, si CJ muere sería el fin de la tierra, es como cuando muere Goku en Dragon Ball, ya todos saben que es el fin, bueno eso no viene al caso, lo que si viene al caso es la paliza que les daré a continuación a estos impostores, iba a tumbar el helicóptero pero me iba a matar, tuve que bajarme super rápido, y seguir en el combate, esto se puso otra vez pesado, se supone que ya tenía todo bajo control, pero igual seguiré y tomaré el control de todo otra vez, ya voy a activar mi super puño de nuevo, estos seres cada vez son más poderosos, pero no son lo suficiente fuerte para ganarle a CJ, los mataré en su propia nave a todos, jaja los policías son impostores en esta nave de Among Us, hay que sacarlos de aquí, vamos que ya esto está que termina, el CJ un gánster de los gánster, ya solo quedan dos, pero están más fuertes que nunca, voy a activar el super puño de nuevo, vamos a ver que tan fuertes son, vamos a hacerle la fatality como en Mortal Kombat, tomen mueran de una vez, váyanse con dios los dos, imposible el puño no les hizo nada, pero que locura, se supone que deberían de morir, no esto es imposible, sobrevivieron a mi super puño, esto es preocupante, no debería haber pasado eso, deberían haber muerto como los otros, pero bueno seguiré combatiendo, no me dejaré igual, ya me moleste, este cielo, esta nave, ya me aburrieron, ya todo me aburrió, llegó la hora de volarlos por las buenas o por las malas, los derrotaré a como de lugar, volveré a usar el puño, tengo que salir de duda, aún no lo supero, mi belleza de truco fallo, pero que más da, seguiré dándole plomo a estos seres, los tiros funcionan a veces, aquí tengo granadas, tengo mucha reserva para ganar, tomen coman granadas, estas granadas me salvarán el día, tomen mueran pedazos de impostores, ya estoy cansado de ustedes, miren aquel impostor se va a caer, ya se cayó, ya ese valió, se cayó al precipicio, se quedó en el espacio flotando, o tal vez se cayó al mundo de CJ y se murió, a esta altura dudo que sobreviva, pero ya solo me queda uno, le seguiré dando hasta verlo caer, ya usaré mi super puño, vente sígueme que ya te llego tu fin, este capítulo ya va a terminar, estén listo para el próximo capítulo, se viene lo chido, ahora destruiré a este impostor, y todo termina con este video bin, donde el CJ saca su super puño, para exterminar a este último impostor, al primer intento fallo de nuevo, pero luego lo vuelve a intentar, y termina derrotando al ser de Amonus, luego saque el tercer puño de reserva, y después se va a rematarlo, para asegurarse de que haya muerto, después de todo esto, el CJ se va de retirada, se va a montar en la orilla de la nave para lanzarse, ya el objetivo aquí está cumplido, llegó la hora de irse para la ciudad de los santos, aquí observa todo y se termina tirando de una vez por todas. Ya con esto hemos terminado con este super descubrimiento, si te ha gustado suscríbete para que veas más videos como este, recuerden dejen su super like, que el próximo video estará super explosivo, estén atentos que estaré realizando la próxima entrega, espero y les haya gustado la verdad, realizar esto me costó trabajo, y recuerda si quieres hablar conmigo no dudes escribirme al instagram, también sígueme en el facebook, todo estará en la descripción del video, si quieres que suba a un personaje coméntamelo, yo estaré chequeando todo, no es fácil realizar todo a la vez, tengan paciencia yo subiré todo lo que me pidan a su tiempo, bueno les deseo que pasen un lindo día, y sin más nada que decir aquí se despide este humilde servidor chao.